El equipo de gobierno ha requerido a la oposición que presenta en sus propuestas para la redacción del presupuesto de 2014. La concejala de presidencia Ana Velasco ha explicado que la importancia de este documento requiere del consenso entre todas las fuerzas políticas del municipio. Por ello han pedido a la oposición que especifique en qué gastos e inversiones debe el consistorio hacer los principales esfuerzos y les ha adelantado que ya se está trabajando en la elaboración de las cuentas para que éstas entren en vigor en el periodo que establece la legislación vigente. La Edil ha recordado que el año pasado uno de los principales objetivos era la puesta en marcha de proyectos de envergadura, por lo que las cuentas de 2013 incluyeron una partida de 10 millones de euros para ejecutar iniciativas como el plan de infraestructuras y embellecimiento del casco urbano, el nuevo recinto ferial y de ocio permanente o el teatro de la Costa del Sol. El presupuesto de 2013 también contempló una bajada fiscal con una reducción del 8% del recibo del IBI, así como bonificaciones y exenciones fiscales para ciudadanos, colectivos y empresarios. Además, también se destinó una partida de 150.000 euros para colectivos sociales.